Y aquí avanzamos nosotros desde Babio, justamente con la Expo Babio 2018 decíamos y a medida que vamos conversando con nuestros entrevistados, uno se va encontrando justamente con una realidad, que es el trabajo, uno de los puntos centrales que tiene la cuestión agropecuaria en esta zona de la provincia, pasa por la tarea justamente en los tambos. Y nosotros tenemos el gusto de recibir aquí en vivo en el estudio móvil de Radio Provincia de Buenos Aires al licenciado Juan José Linari. Él es el Director Provincial de Lechería del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Juan José, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias a ustedes por recibirme. Bueno, un ámbito sin dudas de la provincia de Buenos Aires de los más destacados que hay justamente en la tarea que usted desarrolla, que me imagino en la experiencia del recorrido de toda la provincia. ¿Cómo está el sector hoy por hoy? No solamente aquí, sino en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la verdad es que el sector está muy complicado. No estoy diciendo nada que la gente no conozca. La lechería es una actividad muy compleja y que en los últimos años ha atravesado una serie de problemas que, si lo miramos en una perspectiva relacionada con lo que ha sucedido en otros países de la región con lecherías importantes, debemos lamentar que Argentina ha perdido posiciones en el concierto productivo de la región y del mundo, en el sentido de que nosotros tenemos hoy, para que ustedes tengan una idea, una producción bastante parecida, bastante similar a la que teníamos en 1999, que es un año emblemático para nosotros porque en aquel momento, después de varios años de un crecimiento muy importante, una tasa de crecimiento anual que superó el 6% acumulativo, Argentina superó por primera vez los 10.000 millones de litros de leche, en 1999. Ustedes calculen que en estos últimos 2 o 3 años la producción argentina ha estado más o menos en ese nivel, mientras que el mundo ha crecido una tasa entre el 2-3% anual acumulativo en ese periodo y países de la región como Uruguay prácticamente duplicaron su producción. Para no hacer, digamos, una historia que nos lleve, digamos, a analizar lo que ha sido políticas erróneas de los últimos años, obviamente que la política agropecuaria de hace unos años atrás, en las gestiones anteriores, cometieron graves errores con respecto al sector agropecuario, en particular con la lechería. A partir de fines del 2015 nos encontramos con un sector que venía arrastrando problemas de rentabilidad y además en un marco internacional que estaba muy deprimido. Entre los años 2015 y 2016 el mundo tuvo una crisis lechera muy complicada que afectó a todos los países lecheros. Y mucho más a los tamberos argentinos, al complejo lácteo argentino que venía de años de distorsiones importantes en cuanto a control de exportaciones, cierre de exportaciones, valor de corte que era, digamos, el sistema de retenciones que tenía la exportación de lácteos. Todo eso generó una pérdida de ingresos para el sector que le hubiera permitido, si no hubiera sido así, invertir en un montón de cosas que hoy tenemos que lamentar que no están. Argentina tiene un atraso tecnológico en los tambos y en la industria que va a costar bastante trabajo y tiempo revertir. Lo que ha pasado en los últimos dos años es que con el inicio de nuestra gestión gubernamental, el sinceramiento de variables que necesariamente había que sincerar sacando las retenciones y demás, le generó a los tambos y otros sectores que son muy dependientes del costo de los granos y sustitutos fundamentalmente, una situación de rentabilidad negativa que fue preocupante al punto que el gobierno nacional invirtió ha pagado más de 1.200 millones de pesos entre el año 2016 y 2017 en compensaciones que ustedes recordarán que se pagaron a los tamberos argentinos. Y cuando empezamos a remontar a esa situación, en la segunda mitad del año 2016, ya incluso con un mercado internacional que empezó a mostrar signos de recuperación que después se fueron consolidando, tuvimos que lamentar dos años seguidos de las más terribles inundaciones que hayamos recordado para las cuencas lecheras en muchos años. Santa Fe-Córdoba primero, o sea toda la cuenca central cordobesa-Santa Fe-Cine, y después la provincia de Buenos Aires, básicamente en todo lo que es el oeste y el noroeste, fundamentalmente en un partido que es tan importante para la lechería como es General Villegas, que es uno de los partidos más lecheros de la provincia, todos sabemos exactamente lo que ocurrió durante esos dos años. Después vino la sequía para completarla, y a partir del principio de este año, digamos que las fluctuaciones del tipo de cambio y la situación que estamos viviendo hoy generó un descalce bastante notable entre los costos de producción del tambo, que están fuertemente satados al precio del dólar y el precio que percibe el productor, que es lo que estamos atravesando hoy. Concretamente hoy el sector tiene una situación complicada, el lunes que viene hay una reunión importante en la Secretaría de Agricultura de la Nación, de la Mesa Nacional de Competitividad Lechera, que se reúne periódicamente, se va a analizar la situación coyuntural, y seguramente se va a discutir qué es lo que se puede hacer en una emergencia como esta. Nosotros tenemos en el Ministerio de Agroindustria de la provincia la coordinación de la Mesa Lechera Provincial, que se ha reunido varias veces en los últimos meses, porque está hoy trabajando en sesión permanente, y en ese ámbito hemos logrado por lo menos algunas medidas de apoyo al sector que tienen que ver con políticas crediticias a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Esto lo quiero mencionar porque hoy el productor lechero que tiene necesidad de reprogramar los vencimientos de sus créditos, puede tomar todos los vencimientos de cuotas de capital de los créditos que ha sacado para su tambo, de acá a fin de año, y los vencimientos de cupones Procampo, que es una herramienta muy usada en el Banco de la Provincia por los tamberos, y puede pedir al banco que le reprograme estos vencimientos por un año, con un año de gracia, y a dos años para pagarlos. Es decir, tiene 24 meses, digamos, de reprogramación de vencimientos que caen, digamos, desde el 31 de julio, primero de agosto de este año, hasta el 31 de diciembre, que es dinero que en lugar de destinarlo a pagar cuotas de créditos al banco, es capital de trabajo que el productor puede utilizar para cubrir sus necesidades en momentos tan difíciles. Esto es una respuesta concreta a un pedido que hizo la mesa lechera provincial, lo hicieron las entidades concretamente, que pidieron reiteradamente y enfáticamente que estudiamos la posibilidad de reprogramar los vencimientos de los créditos. Nos pusimos a trabajar con el Ministro Sarkis y con los ejecutivos de la banca agropecuaria del Banco de la Provincia, y hace más o menos un mes pusimos en vigencia esta medida, que es bueno que la gente sepa que está vigente, que si tienen alguna duda se conecten con nosotros al Ministerio, y que está siendo muy demandada por parte de los productores en estos días. Está claro. Director, esto que le voy a preguntar no es potestad solamente del sector lechero, general, en muchos ámbitos del sector productivo, en lo que tiene que ver con aquellos pequeños tambos, que en un ámbito de trabajo donde hay al menos dos grandes pulpos a nivel nacional, que de cualquier manera también esos pequeños tamberos trabajan para ellos, y que no siempre tienen una renta importante por el trabajo que hacen, por el gasto que tienen, incrementos en el medio y demás. ¿Cómo evitar esa cuestión? Insisto, no es solamente el sector lechero, lo escuchamos hace algunos días atrás con la gente que trabaja con la yerba, y en general en todo el espectro de la cadena productiva, aquel productor que desde, y en gran parte de la provincia de Buenos Aires también me imagino debe tener mucho de esto, de los pequeños tambos, que digamos, no reciben quizás la ganancia que deberán recibir por el trabajo que hacen. ¿Cómo achicar esa diferencia? ¿O por dónde deberá ser? No digo quién es el culpable, digamos, ¿cómo se puede ir achicando esa notable diferencia? Bueno, la pregunta es importante. Lo primero que quiero decirle, esa imagen de dos pulpos, hoy hay uno que ya no está más. Me imagino que usted se refiere a... Sí, Sancor y la Serenísima, ¿no? Sí. Bueno, el caso de Sancor es un caso muy particular y que por supuesto a nosotros como gobierno nos preocupa y nos ha ocupado, sobre todo el gobierno nacional, por la cantidad de gente involucrada en la crisis de un grupo empresario, de una cooperativa que lamentablemente, por las razones que fuere, terminó como está terminando. Y que en estos momentos están, digamos, avanzadas las negociaciones para la transferencia de parte de sus activos a algunos grupos, como todos sabemos. A ello le quiero decir de paso que para pequeños productores del noroeste de Buenos Aires que fueron muy castigados por la inundación y concretamente le menciono a la comunidad de Coronel Charlone, allá en la puntita de General Villegas, casi llegando a Córdoba. En Charlone uno cruza una calle, prácticamente en la provincia de Córdoba. Estos productores de una comunidad muy castigada, primero porque fueron dos años de inundaciones y en paralelo porque la crisis de Sancor arrastró a la cooperativa lechera de Charlone que tiene una gran cantidad de productores que son medianos y chicos. Nosotros ahí trabajamos concretamente en plena emergencia de la inundación y en conjunto con el Gobierno de la Nación bajamos recursos directos a los productores para ayudarlos a mantener su explotación en vigencia. Incluso algunos que tuvieron que sacar las vacas y llevárselas, están afortunadamente tanto en Charlone como en Bunge, que es la otra localidad muy lechera de Villegas, están volviendo a sus campos. Ahí trabajamos codo a codo con la cooperativa y con los pequeños productores y la buena noticia de estos días es que hay un empresario bonaerense que tiene base en Trenquelauken que está poniendo en marcha la planta de Charlone después que pudo hacer un arreglo con Sancor y se hace cargo de la planta, se hace cargo de parte del personal y por supuesto va a recibir y procesar leche de la zona. En esta situación difícil que estamos atravesando no todas son malas noticias. Yo quiero enfatizar esto porque realmente es de destacar la actitud de un empresario pyme bonaerense que en momentos muy difíciles creyó que ahí había una oportunidad, se le dio una mano desde el Gobierno Nacional incluso, se le facilitaron las cosas, pero bueno, el entusiasmo y la decisión es de él. Con respecto a los pequeños productores, existen muchas situaciones diferentes, existen grupos de productores que nosotros hemos llegado a trabajar y estamos trabajando sobre todo a través del Gobierno de la Nación, del Ministerio de Agroindustria o del ex Ministerio de Agroindustria a través de Cambio Rural, nosotros creemos que Cambio Rural Tambero es una herramienta fundamental para que esos productores puedan trabajar de alguna manera en forma conjunta, puedan aumentar su escala, puedan compartir determinadas maquinarias y tener un ámbito de contención y de asesoramiento que los ayude a ser más competitivos. Que hay muchos pequeños productores que son altamente competitivos, yo no tengo ninguna duda. Esa idea que a veces se tira en el ambiente, que porque es pequeño productor está destinado a desaparecer, yo creo que es absolutamente falsa. Hay productores pequeños de escala familiar que viven en su propio campo y trabajan con la familia y uno los ve trabajar y ve qué nivel de eficiencia, de prolijidad que tienen y cómo han crecido. Y uno ve productores grandes en la otra punta que a lo mejor no han podido manejar las cosas con la misma eficiencia y no les está yendo bien. Así que es cierto que hay una población más vulnerable, esto se ve mucho también en la provincia de Santa Fe y Córdoba, donde el promedio de tambos es más chico que en Buenos Aires. Pero creo que el Estado ahí en que puede colaborar en promocionar los grupos de cambio rural, en estar presente como estamos nosotros, nosotros tenemos programas de capacitación en calidad de leche, bienestar animal, elaboración de productos para las pymes, es un programa anual que tiene historia en el Ministerio de Agroindustria de la provincia que en este momento está en plena ejecución y que convoca a mucha gente que dándole capacitación los ayudamos a ser más competitivos en un medio que cada vez es más duro sobrevivir. También con herramientas crediticias como las que hemos tenido en estos últimos dos años, lamentablemente hoy distorsionadas si se quiere por el problema de las tasas que hay en la Argentina, pero ustedes no se olviden que desde diciembre de 2015 hasta principio de este año el Banco Provincia en una línea lechera que funcionó con subsidio de tasa, o sea con una tasa bonificada con fondos del gobierno nacional, colocó en el sector 200 millones de pesos y una parte importante de esos fondos para inversión hasta 5 años de plazo, ahora se prestan hasta 7 años de plazo, fueron tomados por productores medianos pequeños y pequeños. Con el Consejo Federal de Inversiones, por ejemplo, tenemos una línea de crédito que son fondos de la provincia con una tasa que es fuertemente bonificada, es una tasa que hoy está un poquito por arriba del 20%, que hoy no existe en el mercado, destinada a productores pequeños y medianos, por ejemplo, a 6 años de plazo para inversiones, hasta 250 vacas y según el estrato de productores se los ayuda, digamos, a poder acceder a estos créditos. Creo que no hay una medida única para los pequeños productores y algo que es fundamental mencionar también es que nos movamos en un mercado transparente y con reglas de juego. Eso durante muchos años no estuvo, hoy hay un sistema de información donde la gente puede saber exactamente lo que cobran los productores en cada provincia, se publican los precios todos los meses, no es como en otras épocas que el precio del productor era casi un secreto que algunos utilizaban tal vez para especular con cuánto le pago a uno y otro. Todo el mundo hoy en la calle sabe lo que cobran los productores en cada lugar y cómo se puede llegar a tener un mejor precio en la medida que tenemos que asegurar del Estado que haya competencia. Y hoy hay competencia. Fíjese que en esta zona que estamos, que es Cuenca de Abasto Sur, hay empresas importantes que están comprando leche en esta zona que vienen desde Córdoba, por ejemplo, ¿no? Y hasta hace poco venían de Entre Ríos también, con lo cual se ve que hay un mercado que hoy está demandante, que está complicado, como decía, porque obviamente lo que está pasando en la Argentina también afecta el consumo. Y no nos olvidemos que acá el que manda en la cadena de valor láctea es el consumidor, sea el consumidor interno o externo, que es el que al final del día pone la plata para que el resto de la cadena obtenga sus ingresos y los distribuya. Está claro. Yo quisiera preguntarle qué impresión se lleva de esta exposición, en primer lugar. Si la recorrió, porque sabemos que estuvo desde temprano recorriéndola, qué fue lo que más le gustó o qué fue lo que le llamó la atención de esta exposición, si es la primera vez que viene. Y también sabemos que estuvo con el Intendente Municipal, si se lleva algún pedido de la zona a través del Intendente y si también recorrió alguna planta como Bacalín o alguna de aquí de Magdalena o algún tambo local. Mire, no me resulta difícil responderle por dos cuestiones. Yo soy de Bransen, vivo en Bransen, y esta muestra la conozco desde el primer año, hace 29 que se inició. He venido acá como recién, he sido un amigo en el galpón de las vacas, he venido como presidente de la sociedad rural de Bransen, que he sido durante unos cuantos años, como representante de Carvap, como funcionario de la provincia, que lo fui antes y ahora tengo el privilegio de volver a trabajar en un equipo en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, Babio es parte de nuestra zona, de nuestra vida, de acá hay muchos amigos, con los cuales uno se encuentra siempre con mucho gusto. Si tengo que destacar algo es la vocación de mantener esto vigente a partir de los años, darle continuidad y estar siempre presente a pesar de las dificultades. Fíjense que mi pueblo, Bransen, que tiene una exposición muy importante para la región, tuvo que tomar dolorosamente la decisión hace unos días de suspender la exposición del medio de octubre por una cuestión económica. Por eso uno valora tanto que la gente esté presente. Este es un lugar de encuentro y es una fiesta para el pueblo, con lo cual, más allá de que estemos pasando un momento difícil en la Argentina y en particular en la lechería, yo quiero valorar el hecho de que acá se encuentre la familia rural, la gente del pueblo, los productores, intercambien experiencias, que nosotros podamos estar presentes acá con un pequeño stand, pero bueno, estamos presentes todo el año con el intendente Peluso, por supuesto tenemos una relación permanente, tenemos una delegación de la casa de campo del ministerio instalado acá en el partido de Magdalena. Hemos visitado juntos la planta de Bacalín, que además con Ernesto Rodríguez tenemos una relación de muchos años y muy fluida, y quiero destacar también el hecho de que en un país con las enormes dificultades que está atravesando Argentina y las que ha atravesado en los últimos años, yo aplaudo el hecho de que haya un empresario que esté a punto de, si Dios quiere, próximamente inaugurar la planta de dulce leche más grande de la Argentina. Se lo decía Ernesto hace poquito en la mesa lechera provincial, que pertenece a nuestra mesa lechera, que realmente Argentina necesita empresarios que a pesar de las dificultades sean capaces de llevar adelante este tipo de emprendimiento, si uno se admira visitando la planta de los avances, ha venido gente, lo comento, porque el año pasado, por ejemplo, vino una delegación de técnicos de un organismo, del organismo estatal ganadero de Japón, de la LIC, que nos pidieron visitar una planta, pedían una planta láctea que tenga historia familiar, una empresa familiar argentina, los trajimos acá a Babio y se quedaron absolutamente admirados y después informaron al gobierno de Japón de lo que habían podido apreciar, en la línea de helados, en la línea de dulce leche, los alfajores y el proyecto de ampliación. Por lo cual creo que más allá de los problemas que estamos atravesando, la lechería argentina es un sector para seguir apostando, Dios quiera que se den las circunstancias en Argentina para que una estabilización económica en el menor tiempo posible sea la plataforma para que la lechería vuelva a crecer. Porque realmente podemos crecer, desarrollarnos, crear más empleo, si hay una virtud que tiene la lechería es que es fuertemente demandante de mano de obra y otra gran virtud que tiene es que arraiga a la gente en el campo. Claro, no es menor. Una hectárea de tambo, todos sabemos que requiere una presencia de gente de mano de obra mucho mayor que una hectárea de agricultura de alta precisión. Las dos son importantes para la Argentina, pero uno quisiera realmente que la gente viva en el campo con todas las comodidades que hay que darle, con conectividad, con comunicaciones, con caminos, todos los grandes desafíos que tenemos que superar, pero realmente en eso el tambo es una explotación que garantiza ese tipo de situaciones.